Muchas gracias Aldo por esas noticias del deporte. Vamos a ir ahora a Codegua, donde hay más de 200 familias que llevan cuatro años esperando que les entreguen sus viviendas. Y durante esta jornada, ya cansado de esperar, decidieron tomarse sus propias casas con el apoyo y la autorización del alcalde. Esto genera eso sí un grave problema porque no tienen agua, no tienen luz, ni ventanas. Y desde el Serviu señalan que esta medida es ilegal. Buenos días vecinos, ya la mayoría se fue a trabajar, así que esperemos que tomen conciencia y que se pongan en los zapatos de nosotros. Durante el día y la noche, estas familias del Comité Habitacional San José en Codegua hacen turnos para cuidar las obras de sus futuras casas, con tal de que nadie se las tome, viviendas que debiesen haber sido entregadas hace casi cuatro años. Los vecinos ya esperaron durante cuatro años, se van a cumplir en septiembre. Los vecinos ya esperaron los tiempos, firmaron las prórrogas, aceptaron estatutos, el plástico se rompió, el arroz se coció, el vaso se quebró y la gente está cansada. Anoche las 212 familias incluso cortaron la carretera en modo de protesta para exigir sus viviendas. Al medio del terreno, los vecinos han instalado carpas, algunos incluso con sus hijos, que se las han arreglado para estudiar acá. Esto desde el jueves, cuando se enteraron que la empresa a cargo de la construcción de sus casas había abandonado las labores. Cuando vinimos y nos enteramos que el caballero se fue, nos preocupamos porque realmente no había nadie haciéndose cargo. Entonces los vecinos se organizaron en diferentes grupos, algunos apuestos fuera de sus casas en carpas, para cuidar. El año 2016, el Comité Villa San José, compuesta por 212 familias, tras una larga postulación, logró que la Subdere les comprara un terreno de seis hectáreas. Luego sería el Serviu, que con ayuda del municipio se encargarían de la construcción de las viviendas sociales. Primero, se contrató a la empresa Bagüen. Entonces, ¿qué pasa? Dos años y la empresa se tira en quiebra. Y se va de acá, pero aparece en otra comuna trabajando. Como que quebró en Codewa, pero en otra comuna no quiebró. Y después llega otra empresa, que esa empresa era de asfalto, de caminos. No empresa de hacer casa. Pasiva, se llama la empresa que acusan son de los mismos dueños que la anterior. Pedía plata, pedía plata, 128 estados de pago. Como me puede entender, una empresa que ha pedido 128 estados de pago. Y ahora, el día jueves, se va. Quería que le firmáramos nuevamente la prórroga. Eso, a pesar que la obra le faltaba solo un 5% para estar lista. Pero la gente se cansó de esperar, porque primero les habían dicho que las casas se entregarían en 2019. Ahora sería en marzo pasado, pero como ven, tampoco sucedió. Como ven, no sé, pues mira, no hay pintura, no hay ventana, no hay puerta. Mi libreta de ahorro para la vivienda la abrí en el 2004. Desde ese momento que yo estoy luchando por una casa. Y ahora que ya la tenemos prácticamente en las manos, no la quieren terminar. Bueno, aquí esta debería ser la cocina. Como ven, no hay grifería, no hay nada, no hay conexiones. Esta mañana, tras las protestas de anoche, el municipio, junto a la directiva del comité, ofreció una solución. Dos guardias en la mañana, tres en la noche. Es que la verdad, nosotros no estamos haciendo esto por una empresa de seguridad. Nosotros estamos haciendo esto para que se mueva y termine el día con la casa. Cuando llegue la empresa de seguridad, nosotros no nos vamos a mover de aquí. De a poco se empezó a tensar el ambiente. El serbio se había comprometido a ir a la reunión, pero nunca llegó. El actual alcalde, en cambio, sí lo hizo. Pero vamos a estar hasta la última. Yo no me voy a clarear hasta cuando Pepa y yo tenga que enchar a tu casa. Yo entiendo que tú te tienes que dejar llevar por una burocracia y un trámite y lamentablemente la ley o lo que sea te pone parámetros. Nosotros a este lado estamos tomando el pulso de los vecinos. Les ofreció hacer un catastro de lo que faltaba para terminar las casas y contratar una empresa nueva, luego de finiquitar a la anterior. Pero la gente ya no quería seguir esperando más tiempo. Te lo estoy diciendo desde ya. Y no es una amenaza, te estoy advirtiendo. Si no hay un espacio razonable, nosotros vamos a pedir y exigir que se nos coloque el agua, la luz, que es lo que menos queda y se puede contratar una empresa externa para hacerlo. Y por último, que la municipalidad se ponga con camiones al jive, pero esta hueá se rompe o se raja. El municipio estuvo de acuerdo, pero antes. Lo mejor hay que ir al Servio. Se acabó el tema. Si no al final, si no al final... Nosotros los que tenemos prestamos vehículos. Si no al final, chiquillos, ¿qué va a pasar? Los vamos a llevar, que se demoran aquí, que la empresa no se entala, va a llegar dos meses más. Hay que ir al Servio, no va a ir esto. Mientras le consultamos al Servio por qué no se han hecho presentes, dicen solo tienen facultades para asesorar en los trámites y las faltas son de la administración municipal pasada. Y para nosotros es muy importante que las familias sepan que estamos haciendo todos los esfuerzos hoy día para poder cobrar las boletas de garantía, tener esos recursos y así poder recontratar lo antes que podamos. Nosotros desde el segundo año que estuvimos ahí acompañando a las familias y también aconsejándolos a que tenían que cambiar la constructora. Lamentablemente eso no sucedió. Estaba todo listo para ir a protestar al Servio, pero finalmente optaron por una polémica decisión. Permítale usted al director del Servio que nosotros nos vamos a tomar las casas. Simplemente nos instalamos sin agua y sin luz y así no nos pueden dar. A pesar de no tener agua y luz, el alcalde decidió apoyarlos. Nos van a entregar las llaves, la directiva del comité es la que se está haciendo cargo de la entrega junto con la de la municipalidad. Y aunque la mayoría de los vecinos está de acuerdo con tomarse sus propias casas, hay algunos que tienen algo de temor. No era así como tenían pensado que sería la entrega. No solo falta la luz y el agua, también faltan puertas, ventanas y están sucias. Está acá el pájaro. Se nota que hay humedad. Y a mí me preocupa el suelo acá. El suelo, esta plancha es muy delgada para el piso, porque supuestamente la primera empresa nos ofreció un suelo más grueso. Y al llegar la segunda empresa, creo que por abaratar costos, puso uno más delgado. Consultamos a la constructora pasiva por qué no terminaron las obras. Nos dijeron que enviarían declaraciones en un video que nunca llegó. Pero según explicaron, fue porque el comité no les renovó el contrato dado a que no terminaban nunca. Y eso se debe a que el Servio no les pagó los últimos meses. Todos con su carnet y entidad en mano, por favor. Vamos a hacerle entrega y también tienen que firmar la entrega. Finalmente así comenzó la entrega de las llaves. Desde el Servio advierten que tomarse una vivienda no finalizada es ilegal. No es recomendable porque también retrasa el hecho que nosotros podamos recontratar. Porque cuando una persona se toma una vivienda, pasa a ser tomataria. Y eso empieza a tener otros carácteres que son más complejos de solucionar. También cuando nosotros queremos recontratar una obra, lo más importante es que la obra esté sin gente. Ahí está la primera llave entregada. La primera llave entregada. ¿Qué se siente que te entrega? Emoción, emoción, pero no lo esperaba todavía. Está ahí emocionada, pero igual te entregaron una casa no terminada. No terminada, pero está. Casi entre lágrimas nos reafirma que no le importa. Es madre soltera y en esa casa vivirá con su pequeño hijo. Le acompañamos a abrir lo que por años fue un sueño que por momentos pensó no llegaría nunca. Pero no nos podemos dejar de preguntar cómo el Servio no logró agilizar las cosas y el municipio permitió que habiten aquí en condiciones peligrosas. Bienvenido a mi casa, son los primeros en venir a mi casa.